Estoy muy contento. Estoy contento porque cuando viste, cuando arranca el programa y va avanzando, va avanzando y de repente pasan un montón de cosas y te parece como si directamente hubieras empezado el programa ayer. Viste, porque desde que empezamos con las noticias... Pasó de todo, Chino. Ha pasado de todo. Claro. Y ahora tenemos unos invitados entrañables. Invitados que son muy pero muy queridos, que es un placer conversar con ellos, que es un placer disfrutar de su trabajo, disfrutar de su talento, pero sobre todo que es un placer disfrutar de su presencia, de su conversación. Es una de las parejas más queridas de todo el ambiente artístico. Por eso vamos a darle la bienvenida a estos dos fenómenos, a Luis Luque y a Silvia Cutica. ¡Bienvenidos a Morfi! ¡Llegaron! ¡Cómo te va! Un placer de nuevo. Gracias, Silván. Es un placer recibirlos. De verdad, quiero invitarlos primero a que se suben a la mesa, a que vengan, esta es nuestra casa. Se va a pedir, Silvia, por favor, si te podés estar por acá. No es la primera vez que están en la entrevista cruzada. ¡Veis, que hola! Quiero que sepan... Silvia la podemos poner aquí a la derecha. ¿Cómo? No, cambié el mercado de revés. Perfecto, entonces, vamos por ahí. ¡Excelente! ¿Así estamos? Estamos muy bien, estamos muy bien. Esperá, te digo, no quiero meterme en la dirección de esto, ¿viste? No, olvidate. Quiero que sepan algo. Esta es mi primera entrevista cruzada. Uy, sonaste. Esta es mi debut, es mi primera vez en la que voy a someterme a esta entrevista en la que nos metemos un poco en la intimidad, en la parte dura, en la parte realmente difícil, complicada, incómoda. Ustedes en casa van a ver esta entrevista cruzada y van a decir quién creen que es el ganador, quién hizo la mejor pregunta. Ah, pero viene así de más. Con el hashtag Morphe. No sé. Fíjense. Hay un enfrentamiento. A matar a morir. Se está mandando la atención. Yo no quería venir, yo no quería venir. Ella me obligó. Ya empezamos. Nosotros votamos y aceptamos coimas. ¿A suerte? No me da plata, te juro, me da mi billete. No, la tiene canuta. No. Luis, ¿café solo o café con leche? No, café solo. Café solo. Y antes que nada vamos a decir feliz cumpleaños a Luis. Luis, ¿qué es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños a Luis! ¡Feliz! Quiero que sepa. ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! Luisito. Ahí va. ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Que lo cumpla! Yo no sé estos cinco pesos acá, ¿qué es lo que significa? ¡Ah, ya empezamos! Esto es como, viste, como el que toca en la calle, que pone como para incentivar un billetito. ¡Ah, picayó! ¡La chequera, la chequera! ¡Uy! Si no tiene nada que ver, me lo llevo. ¡Se deshizo! ¡No! Es que no, lo dejó pelado. Luis, que es un artista que no parece... Yo no miento. Luis, no toque el dinero. No. Así lo dejo. Este es el dinero para andar en la calle. Así lo dejo. Llevo el pañuelo y los documentos siempre. Si no tiene, ¿cómo en la cosa? ¿Quién arranca con esto? No me viene preparada, espera. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Quiero que sepan que cada uno va a tener... ¡Mirala! Lo puedes preguntar cualquier cosa. ¡Mirala a ella! Cada uno tiene acá, si quieren, las preguntas que pueden hacer, pero cada uno también puede hacer su propio recorrido. Esta es una entrevista cruzada, es un gran desafío. Se puede oler la atención. Es una pareja realmente establecida, donde se puede percibir el amor, pero subterráneamente suceden cosas. Y en este momento van a comenzar. ¿A dónde? A ver. Arranca, Luis, por favor. No soy fenomenal. ¿Qué? Gran pregunta. Siempre. Siempre. He hecho los cinco pesos. No soy fenomenal, dice, y ella dijo siempre. En todos los casos... ¿Esa es la primera pregunta? ¿Así empezamos a ser? No, 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 lo que vos quieras. No, 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 lo que vos quieras. Usted si tiene gases. ¿Pero lo puedes? No, no, más adelante. Siempre es fenomenal. A veces. Hay un momento en el que no es fenomenal. No, 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 no. No, pero en general tiene un humor y tiene algo que es maravilloso. La verdad que sí. Me hace reír mucho. Me hace reír mucho. ¿Querés un cafecito vos también? Yo, por favor. ¿Pelado? No, no, pero pedí, pedí. No, agua, pedí. No, no, perdón, yo le he pedido agüita. Perfecto. ¿Puede ser agüita? Agüita. ¿No querés un café con el... ¿Te hago un café con la leche? Por supuesto. No, 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 no. No, no, no. Si querés. O no, dale. No, no, no. Es que buenísimo. No, no, no. Es que, ¿qué es? Es que, ¿qué es? Ay, qué es lo que está pretendiendo generar. ¿A cabo de quemada? ¿Está? Está. Un poquito más amplio. Ya arrancó la cruzada. Primera pregunta. Sí es fenomenal. Ella le dijo que sí. Y ahora es el momento en el que yo creo que va a aprovechar un poco más la pregunta y va a clavar la lámpara. No, pero tiene que ser... A ver, espérate. La pregunta que vos quieras hacer. Yo quiero preguntarle sobre sus sueños con harinas. Que me cuente, que nos cuente. ¿Bailarinas? Con harinas. ¿Bailarinas también? No te metás solo ahí. Salí de ahí, maravilla. No, no, yo manejo todo. Era un fallido fue ese. Harinas. Yo en un momento hice un régimen que lo sigo caminándolo, que es el tema de las harinas, de alejarme porque soy adicto a la dina. Como todos los seres humanos del mundo. Sí, todo hay harina, viste, el reloj. Lo más rico. Todo tiene harina. Y en un momento, en la etapa así, viste, que te agarra el mono, veía fainá voladoras. Es verdad. Me despierto y empiezo a escribir para la banda un tema. ¿Sabes que son míos con fainá voladoras? Y digo, lo que vienen las fainá voladoras. Eso es muy normal. ¿Lo denominás como una pesadilla o como un sueño? A mí me parece que es una falta, viste, cuando vos sos adicto a algo y te empieza a faltar. Sí, estoy en el tiempo. Ve el mono. Bueno, claro. Adquinencia de harina. Ahora, una fainá, viste, finitas. Ahora, igualmente, el problema era que a los cuatro días me iba y me clavaba cinco. Ah, qué complicado. Para recuperar. Es que la harina es brava. La harina es brava, en serio. Y aparte, ¿cómo aumentó? Es tremenda. ¿Te das cuenta? ¿Cómo aumentó el pan? De verdad, aumentó el botonazo. Botonazo. Bueno, a ver, ahora es el momento, tu nuevo momento. Otra pregunta. La pregunta cruzada. Decime la verdad. Pero la verdad. ¿Qué? La verdad. La verdad. De miedo. Te cautivé. Como te cautivé. Ay, ay, ay. Decime una cosa. ¿Qué es lo que más te gustó de mí? Ah, papá. Ahora se ven con los ojos. Epa. Eres un tierno. Claro. Tomá. Qué gracia. La gracia que tengo que poner los cinco pesos. Me dio cinco. No es cómoda. Se lo merece. Va pasando el billete. Como que no está enterando el corazón con cinco pesos. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros el número del billete? Si vos supieras cómo manejamos nosotros la guita, desde que estamos juntos hace muchos, muchos años. ¿Y cuántos años que estamos juntos? Los canutos. Y casi 30, 27, 28. Hermosa. Yo, por ejemplo, hasta hace poco hablaba de un verde. O sea, tengo un contacto con la realidad extraordinaria. Sí, sí, sí. Sé transar, que no sé tan quiero que vivo bien. Sé actuar y sé lo que sé hacer. Pero hablaba de verdes, por ejemplo. ¿Cuántos verdes? Y ahora viste que el verde son 500 mil dólares, no sabés. Claro. Hay que tener cuidado con los colores. Y ella me fue enseñando. Eso fue muy interesante. Y hicimos el tema del... O sea, por ejemplo, comprábamos cosas firmando recibos de un cuaderno abón, la hoja. Es verdad. Y entonces comprábamos y estábamos y viene el juez. Es una servilleta. Y le dice, bueno, muéstren. Y le mostramos. Los comprobaste. El contador. El contador. Y casi lo metió. Hiciste cuetes a cada uno. No, no, no. La verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, volviendo a la entrevista cruzada. Perdónenme, pero tengo que ordenar un poco. Ay, claro, claro. Me preguntó, ¿qué te cautivó? Y habló de mediados de la década del 80, el momento en que ustedes se unieron. ¿Qué te cautivó? ¿Su sentido del humor? Me encanta. El código que tiene, el sentido del humor, la coherencia, no sé yo. Las cosas por las que lo quiero matar también me cautivan. ¿Viste? Por eso insisto. Quiero que sepan algo. La maravilla de hacer lo que hacen, hacen que tengamos un archivo de aquellos días. Este es un archivo digitalizado especialmente. Pero esto lo sacaron de... No lo van a poder creer. Lo sacaron de la época de... Vamos a ver los momentos en los que esta pareja, que parece que están juntos desde siempre, todavía no estaban juntos, pero se empezaban a cautivar. A ver. Luis, me parece, mirá. Loco. Luis Miguel. Yo voy a contar... Luis Miguel. Y usaba sacos con así, los hombros. Lucía Bonelli es esto. Lucía Bonelli. Y en ese momento... ¿Qué edad tenías ahí? Y... Chiquito. Yo siempre fui chiquito. Pensé que ahora tengo 7'5 y me hago que parezco. No puedo creer que tenés 75. ¿No te lo puedo creer? ¿Qué tenés? Mucho menos. Mucho menos, ¿no? Mucho menos. Claro. Tengo 5'2. Por eso, digo. Pero qué es real esto. No puede ser. Esto es inédito realmente, chicos. No, no. Ay, no. Guau. ¿Cómo es que todavía no estás en la cama vos? Con este cabello tan horrible. No sé cómo hay gente que pueda dormir todavía. No, la voz. Estás igual. Estás igual. Estás igual. Increíble. ¿Estás buscando marido? No te puedo creer. Yo sé que ese es el trabajo de una madre, pero... Desde que vos eras chiquita. Era así de tu padre. Muy chiquita. Claro. Yo tuve que ser un poco de padre. Un poco de madre. Un poco de todo. Qué locura. Te estás preocupando sin razón. Ojalá. Qué locura. Además, en todo caso, ese sería un trabajo mío, ¿no? ¿Y qué año es este chico? Más o menos. Y hace 20... Y hace 20... ¡No, 80, 80! ¡No, 80, 80! Pero después de generar 8 años, siempre nos fijamos. 30 y... Espérate. Eso era... 30 y pico, pico. 30 y pico. 30 y pico de años. Yo me acuerdo cuando vino y es... ¿Se acuerdan de tocar acá, Vélez? Sí. Ay, 65. Por eso. En ese año, porque yo me acuerdo que una de las cosas... Era... ¿Qué es? Y yo era bastante picaflor. Ah, acá, acá, acá. Qué lindo. Es más lindo. Entonces, yo me daba bola, pero igualmente yo insistía. Y la quería llevar a ver ahí esa, además. No, joder. Y nunca me aceptó. O sea, que es el año 80 y pico. Porque después nos separaron. Y el año siguiente nos llamaron para hacer una novela juntos. Año 85. Año 1985. Claro. Después nos llamaron para hacer una novela juntos, que yo dije que no. Porque estaba en otra historia. Y voy a hacer pa' quilombo. Sí. Y... Ah, mirá. Y después casi de 10 años nos separamos nunca más. Después de 8 años y pico. Nos volvimos a juntar en una novela. O sea. Claro, en el 93 y el 90. ¿Qué pasó? 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 Sí, pues yo soy pa' quilombo. Ah, sí. Porque soy muy ordenado en mi vida. Muy ordenado pa' quilombo. Claro. Pero ahora estoy mejor. Dentro de... Pero siempre hay pa' quilombo. No. Era muy pendejo. Y yo vivía viajando y volando y tocando y dormía en el auto. Dormía acá. Tenía un camarín doble que estaba haciendo. A la mañana hacía congresas colombianas. A la tarde con Andrea del Boca. Y a la noche hacía los 7 locos. Y después tocaba con la banda. Venía acá, dormía. ¿Dormía acá? No, sí, por eso. ¿Si lo veías salir en bata? Entonces me levantaba a las 7 y todo me llevaba los sacros de bello. Yo me iba a ir en bata caminando por el barco. Venía con los mates. Con los mates caminando venía. Con el día de hoy pasaba. Con la bata. Ahora, muchacho, ¿cómo va? Me bañaba. Me cambiaba. ¿Qué es ahora? Grecia. Che, me pasas el toballón, decía uno en un momento. Pero igual así tenías que tener una disciplina tremenda. Igual así tenías que tener una disciplina tremenda. Yo soy muy disciplinado. Me laburo. Amo laburar. Claro. Yo amo mi laburo porque... Esas son las frases. Porque entra... Mirá, cuando uno dice la disciplina y el laburo, qué cosa, que vos sos tan... Si vos amás tu trabajo, no hablas de otra cosa más que... O sea, no hay temas. La disciplina es un tema que sería como estúpido hablarlo. Porque si no, no te va a salir. Es natural. Es así. La excelencia del trabajo es lo que te hace inmortal. A mí me gusta eso. Si no, no laburo. Qué lindo. Fíjate, soy particular en eso. Pero es porque es como... Y vos estás... ¿Qué te cocinan y se mandan una pepa de viaje cocinando? Después vas actuando, dirigiendo, tocando. Entonces no es un problema. Claro que hay que tener disciplina y hay que estudiar, muchachos. Sí. Volvamos al estudio. Che, Luis, escúchame. Sabés que dicen algunos colegas que te lo hablaban en esa época con vos que le hacías bromas muy pesadas a Grecia. Muy pesadas. No, Grecia, Grecia, mirá. Te cuento Grecia. Yo a Grecia Colmenares la conocí antes que saliera... Ah, y lo de Astro vas a decir. Lo de Astrid. Lo de Fay. Ah, lo de Fay. Claro, bueno, está bien. Se me mezclaron los... Claro. A mí también. A veces te digo Mirta a veces. Sí. Bueno, Raúl. Yo la vi a sola. Yo sabía lo que era viajar al exterior, como Lang y demás, y es muy heavy. Está solo. Sí, ¿qué te parece? Más allá que crea el mundo que estás solo. ¿Viste? Y entonces la vi y acá en el comedor... No acá, estoy hablando mal. En el Sonotex es donde yo vi... Claro, es la otra parte. Acá es frente. Se me confunde porque era allá donde se hacía todo esto que te comentó. Acá es Mapo. Sí, sí, sí. Mapo, claro, no sé. Claro. Bueno, estamos ahí pegados. Claro, sí, sí, sí. Y entonces le regalé un póster de los Beatles y le dije, loca, por lo menos te recibo así como para... Pero metele un toque algo más cálido. Y empezamos a laburar y yo vivía solo, viajando, y vivía en el medio de una villa. O sea, mi maestra fue maestra villera. Bueno, ya no importa. Yo vivía muy particular, mi manera de vivir es particular. Y entonces, pero estaba solo. Y ella me regaló, me dijo, vení a buscar un perro que quiero dártelo. Porque parece que ella, como hablaba ella, pues ha saltado un perro que no sabe lo que le ha hecho a mi padre. Digo, ¿se da gancho? ¿Cachorrito? ¿Lo dijo o lo pensó? Lo dijo o lo pensó. Lo dijo o lo pensó. Con el sifón estaban enganchados los perros. No sale el aire. Nada, justieron. Entonces le salió y salió un perrito. Yo estaba solo. ¿Y qué pasó? Esto es importante. Muy interesante cómo te ríen a la vida un amor. Y ya empezaba, viste, me digo, vos empezamos a, viste, a empezar a estar por fin. Y tenía, viste, Santiago era muy chiquitito. Y yo, que es mi hijo, es el hijo de ella, pero es mi hijo también. Lo crié de chiquitín. Y entonces, ay, 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 yo iba a buscar a mi perro, que era mi perro solitario. Marrón así que le iba a poner, por ejemplo, de nombre, astronómico. Astronómico, viste, un rope. Soy astronómico, por ejemplo, TNT. Claro que sea. Combate en llamas. Dinamita. Dinamita. Ven, dinamita. Después con el perrito, mire, voy a agarrar el perrito y Santiago dice, es de Faivel. Se llama, ¿cómo se llama? Faivel. El perrocito de Faivel. El perrocito, claro. Todo de moda. No, no, no. Ese dibujo. No, 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 no. En pie. En pie. Yo le digo, no, mi perro se llama, por ejemplo, atómico. ¡Sultán! Sí, Sultán. ¡Bestia! ¡Bate de béisbol! Bueno, no sé. ¡Astáque! Entonces le digo, al mío Silvia, yo pensaba, no, a ver, qué, 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 qué. Después me entero que, viste, que el chiquilín había tenido antes otro perro. Bueno, no importa, no importa. Faivel también le puso. ¡Pero tú! 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 Que Silvia pregunte, y estoy seguro. Has a Corfi, lo que importa es la pregunta. Ustedes que están en otro programa, tienen que determinar. Y este jurado de notables, que la próxima vez que lo hagamos voy a pedir que tengan las pelucas de jurado, las pelucas blancas. Ah, sí, sí. ¡Muy bien! Hemos oficiado. Muy bien. La próxima vez lo vamos a hacer con pelucas y con la toga. ¿Cómo que dice? La toga. La toga. Lo vamos a hacer bien con un jurado de notables. Silvia, necesito que vayas al hueso, necesito que aproveches este momento. No sé. Necesito que le hagas la pregunta, esa pregunta que querés hacer. La pregunta crucial. Que te deja siempre el dentífrico destapado. ¿Qué te pregunto? No, con esas cosas no las hago yo. Los muebles atacan. ¿Ahí, eh? Aquí, Jairo. Pero vino muy preparada. ¡No! 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 Muy preparada. Bueno, 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 me vamos a... Se acaban los sentimientos, entonces. ¡No! Se acaban los sentimientos. Las cinco personas. Me han tenido un problema. ¿A poco a la sensación de emoción? Yo le tengo un problema. Como dijo, ya en Gené, ¿viste? Las criadas, que en un momento, cuando una dice los objetos, se me vuelven en contra, generan una naturaleza totalmente oscura frente a mí. Eso es... Ya en Gené. Claro. Yo hablo solo por la casa porque me llevo esto. 365 veces me llevo esta puntita. Con el dedo chiquitito. Pero pará, de acá sale un emboco allá para ir con un pinball. Sí, con la rodilla. Es el pinball. Pa, 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 pa. Es un pelotudo. Lo siento. Y te pasas a venir descalzo y le pegás con el dedo chiquitito. Sí. ¿Tienes descalzo todo el tiempo? Sí. Que le pegás con el dedo chiquitito. ¿Qué querés? Agarra un alicante y arrancártelo. Te arrancás el dedo. Ese dedo. No perdí todos mis dedos. Ese dedo. Perdí todos mis dedos. Ahora seguimos con una pregunta. ¿Querés que le haga una pregunta? Esta te la doy. Esta te la doy. Una fuerte. Te toca, te toca ahora. Luis, házle la fuerte. No te la borde. ¿Querés que se quede acá? No, tú ya. No la saqué acá. No la saqué acá. Decime una cosa. No la saqué acá. A vos te parece que es interesante. Para mí, una de las cosas más importantes que encontré con vos fue que es como una cosa de descubrir todo el tiempo cosas nuevas. Y nos entretenemos divirtiéndonos y escuchando. Y viendo cosas nuevas. ¿Te pasa? Sí, me pasa. Eso quiere decir que somos dos distraídos. Yo creo que sí. Ya nos dimos cuenta. Es un dulce de leche. Yo quiero que me pase esto. Qué lindos que son. Son dos tiernos. Más que una pregunta, eso fue una declaración de amor. No, porque es importante. Porque si te pasa a ella lo mismo que yo. Por ejemplo, cuando ella se ríe, soy feliz. ¿Puedo decir o no? ¿Puedo decir? Sí. ¿Regalos de ayer? Ay, sí. Ay, que cuente, que cuente. Conta, conta. ¿Puedo? Ya está, ya está mandando a estar frente. ¿Qué te regaló? Yo con mi plata ahorrada. Porque me la canuta la mía, ya saben. Bueno, es su cumpleaños. Entonces, ayer apareció con una bolsa enorme de regalos y compró dos anillos. ¿En serio? ¿En serio? ¿De compromiso? Sí, tenemos varios. ¿En serio? ¿Se van a casar? ¿Vos me estás diciendo que llegó el momento en el que por una vez en la vida te va a decir que sí con el casamiento? Nunca. ¿Nunca? No nos vamos a casar. Yo terminaba de hacer, en el teatro estaba haciendo la nona. Es verdad. Creo que la nona, ¿no? Y entonces salgo y le digo, mirá, me parece que en el momento, ¿no te querés casar? O una, pará, primero te voy a decir algo. Cuando vos, yo estuve casado con mi primera mujer, hermosa mujer. Pero en realidad, cuando vos me decís que, por eso no tengo tatuaje, si algo es para siempre, automáticamente yo me escapo. Porque si algo es para siempre, automáticamente tengo un techo. Por lo tanto, yo no soy del mundo de techos. Necesito estar con un aire completo y hacer, tener el espacio para hacer, o vivir, suicidarme, lo que quiera. Pero es mi espacio. No hay techo. Y entonces fui y le dije, ¿te querés casar conmigo? No. No. No me respondiste nunca. No. Pasó hace diez años. Hacéle la pregunta ahora. Hacéle la pregunta. Ay, Dios mío. Hacéle la pregunta, sí me cagaste. No, por favor. Hacéle la pregunta, a lo mejor sí la continúa. Silencio, por favor. Hay anillos. ¿Querés casarte conmigo? No. No, no te estoy conmigo. Sí, sí, sí. Es bueno los regalos. Porque además que uno en los cotidianos es el regalo. Yo aparte colecciono muchas cosas muy raras. Y tengo cosas de todos los laburos que hice. Tengo un estudio como un museo. No, bocina de submarino. Bocina de submarino. Muy fundamental. En todo hogar de buena fe hay una bocina de submarino. Hay un punto de atrapar y querenciarme con objetos. Yo soy muy solitario. Y entonces hay una realidad que yo te pregunto. Soy groso. Pero pará. Insoportable. Hinchaperota. Todo. Medio boludo. No. Brillante. Medio boludo también. Si me roba todo. Buah. Uy, te trajo a mí lo armado. Eso es verdad. Todo junto está buena la fórmula. Todo junto. O sea, hasta ahora manejo bien el saquito de té. No entiendo la analogía. Totalmente. El saquito de té está todo lo que uno es. Claro, es así. Bueno, vos me sacas y yo me meto dentro de un cosito y me hiervo y te doy un semillo. La casa como es. Te da su naturaleza. Claro. El espíritu. Hasta ahora van a puro amor. Hasta ahora estamos todos enamorados de ellos. O sea, yo me quiero casar con los dos. Si me dicen, quiero que me adoce. Por favor, quiero vivir con usted. Adóceme. Yo me podés llamar Titán. Tiranita. Lo que vos quieras. Remolino. Leunis. Lo que vos quieras. Pa' tú qué. Pa' Ibel. Y por momentos puedo ser Pa' Ibel. Cuando querés dormir decime, sos Pa' Ibel. Y me caí algo extra. Ustedes que están en casa con el hashtag corte tienen que decir quién hace la mejor pregunta. Escuchamos preguntas del estilo, te querés casar conmigo. Escuchamos respuestas del estilo, no. Pregunta, soy groso. ¿Cómo va la mixta? Ahora le toca a Silvia. ¿Yo otra vez? Ahora sí voy al machete. Ahora vení. Mira, escuchá la música, se te motiva. Ahí va. Pigue, pigue. Yo estoy chusmeando a ver. Están los dos pugilistas. Ah, pero esta es. Esta me gusta. Pigue, es cutica. Cutica es medio apellido de boxeador. No, no, no. Está cutica. El derechazo de cutica. Esta me gusta. ¿Qué es lo que más orgullo te da de Santi? Esa me encantó. ¿De Santiago? Santi es el hijo de Silvia, que como tú dijo también, por lo que viste. Sí, se me ha permitido ser el padre. Que no es común. Esta me encanta. Es muy interesante esto que te digo. Me ha permitido ser el padre. Yo tuve todas las posibilidades de hacer y deshacer lo que consideraban discutiendo con ella lo que era la educación del gordo. O sea, no era, para, para, para. Soy la mamá. No, no. Tuvo límites. Después, viste, después me arriba llorando. Le digo, ¡me llamo! Pero bueno, criar un hijo no es tan simple, pero es un trabajo que vale la pena para el resultado final. Lo que más orgulloso me pone es que es, lo veo hoy y es un resultado de una casa romántica. Se acaba de comprometer con su chica. Le dio un anillo en Venecia y le dijo, me quiero, quiero estar con vos. Y eso para mí es una buena educación con respecto a lo que es el amor. Después, es un tipo que tiene tres títulos universitarios. Tiene una editorial latinoamericana que solamente edita por todo el mundo. cómics de gente que escribe historietas latinoamericanas. Es un tipo que es noble. Es un hombre que cree en la utopía. Estoy orgulloso de él. Me parece una gran obra. Pero es una gran obra. Qué lindo que sos. Hermoso. Qué lindo. Te vale. ¿Cómo es eso de sentir a Santi? Santi es para siempre. Ahí sí es un para siempre que te van. Ahí sí es la inmortalidad. ¿Y cómo es para vos? Para mí es raro porque yo la inmortalidad era mi obra. Yo soy muy solitario. Nunca, nunca, familia, nada toman. Y creí seriamente que los hijos se tenían para abandonarlos. La razón del mundo. Yo nunca me sentí con los valores como para abandonar a alguien. Así a un nivel de... Es como lanzar a una persona sin herramientas a un territorio que lo va a matar. ¿Y qué era la pregunta? ¿Cómo es para vos ser el papá de Santi? Ah. Y para mí fue muy difícil porque vos pensás. Yo nunca estuve con chicos. Yo me la pasé viajando por el mundo, por todos lados. Pero yo no hablaba con chicos. Y a él le hablaba. Como le hablo, te estoy hablando a vos. Le hablaba. Yo tengo una manera muy técnica de hablar. Aparte cuando trabajo tengo una cosa así. Le decía, mirá, un día estuve escribiendo, ¿no? Tenía que entregar un primer disco y me dice, no dormís. Le digo, hay tiempos para cada cosa, loco. Tenía cuatro. Y le puse la mano en la cara. No, 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 no. Es que me venía a ver y me decía, mamá, ¿qué dijo que me quiso decir? Yo le hablé como siempre le hablé. No podía ser otro personaje porque si no, es un traidor. El Luis. Y iba y le preguntaba a Silvia, yo no lo entiendo. Ahora, a los seis años leía a Lovecraft. Escuchaba Zappa. Claro. O sea, entendía perfectamente de que se trataba la vida como para no perder tiempo en pelotudeces que te distrae. Sí, pero ¿por qué dijiste que vos te habías constituido la idea de que los hijos eran para abandonarlos? Porque por mi historia he dicho, ¿tiene que ver con tu historia? ¿Qué tenés? Padres abandonos y no querés hablar de eso. Bueno. Listo. Eso ya dije. Bueno, Luis, vamos a ir acá con la siguiente pregunta que vas a hacer vos en este momento. Voy a hacer una formal. Está muy empatado en este momento. Me están diciendo que ganaron en la matanza. Ganó en la matanza. No, mentira. No, se venía. En la matanza va a ganar los hijos. Escuchame, Luis. Esta pregunta en este momento, viste el Lucky Punch que venís a decir de repente. Sí, sí, sí. En la pera. Y ahí me deja... A ver, ¿qué disfrutás? Ah, gracias. Qué amable. Muchas gracias. Te quiero que me adopten todavía. ¿Qué cosas disfrutás sin mi compañía? Está bueno. Qué cosas disfrutás sin... Está bueno. Bueno. Me gusta jodida. No puedo hablar. No, no, no. No, no. La respuesta correcta es nada. Me dejó lo que me ha citadito una pita allí. Esperá que te cuento. No, no, no. No, pintar, por ejemplo. Ah, totalmente. Me gusta sola. Me gusta sola, pero me gusta... Sí, sí, es un momento que me dedico mucho. Tenemos perros en casa, gatos. Es como la casa muy movida todo el tiempo. Bueno, más Pipo que estar un tanto movido. Porque trabajo mucho. Claro, no es inquieto. No te vi por atrás, vení. Mirá, ya te vi, hijo de la cocina. Te lo di por abajo, la tradición. Y bueno, me encanta entonces esto. En ese momento por ahí prendo algún saumerio o algo y estoy como en tu propio mundo. En tu propio mundo, en ese momento. Y mi mundo. Ese creo que es lo que más disfruto. Pero después me encanta estar con él. ¿Por qué nunca estás en casa? Porque siempre estoy pintando. Me voy a pintar, te dice. Me voy a pintar. Llevamos un rodillo. Llevamos un rodillo. Llevamos una brocha gorda en el bolillo. También lo he hecho. Brocha gorda en casa. No sé si voy a ir en contra del reglamento, pero te la quiero pasar esta pregunta que rebota para vos. ¿Por qué? ¿Qué cosa disfrutás cuando no estás con Silvia? Y yo disfruto mucho mi laburo. O tocando, o componiendo, o escribiendo. Yo tengo mucho... O sea, tengo mi estudio, ya tiene el suyo, pero yo no consigo no tener un espacio propio. Claro. Porque como todo el tiempo estoy inventando o probando, esas cosas las tengo que hacer yo solo. No quiere decir que te cierre la puerta. Claro. Pero te invito si querés, pero bancate el aburrimiento. No, no, no. Porque yo estoy recopado viendo cómo esto haces. Claro, claro. No te voy a explicar. Eso es lo que yo. ¿Vendías a tocar un día Morfi con tu banda? Sí. Lo que pasa es que tengo un problema con el violero que esté viajando por el mundo tocando con otra gente. Bueno, cuando nos coincidamos, te venís a tocar. Totalmente, no hay ningún problema. Dale, papá. Te vamos a invitar. Silvia, pregunta. Ahora, una pregunta más para Pipo. A ver. Con la pregunta que hiciste de Santiago, te fuiste para adelante. Me dicen que en la matanza de Necochea estás ganando. ¿Alguno de Villamar? ¿Qué pasa con Pinamar? Los Pinamar me dicen que todavía faltan cuatro mesas escrutadas. Chepi, ¿alguna de viaje, alguna anécdota? ¿Te gusta andar en moto, por ejemplo? ¿Te gusta andar en moto? ¡Untra vez! ¡Untra vez! Una hora voy a cambiar el personaje. Y el 25. Es en serio. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué voy a contestar? ¿Me puedo oír? Yo la llevé a ella. Estábamos en... ¿Dónde estábamos? Colonia. Uruguay. Sí. Colonia. ¿Para ahí, por ahí? Uruguay. Colonia. Y había un tipo que alquilaba motos que se llamaba Motobomba. Buen nombre para perros. ¿Qué nombre? No, no, le faltaba... No, no, no. Motobomba está curando. Pirata, pirata. Divina, tipo divina. Entonces alquilé un motociclo, ¿cómo se llama? Sí, no sé, pero así... Bueno, nada. Y la subí y entonces empezó... La idea mía era llegar a un faro. Nosotros viajamos mucho, somos muy gitanos. Eso es otra cosa que llamamos ellos. Que no hay que quedarse quietos, suben bolas. Entonces, viste, vamos con la moto así y ahí viene una pared. Viste como en la boca, que los cordones están acá arriba. Claro, claro. Bueno, y yo iba así, derecho a la pared. Pero muy despacio. Claro. No es que íbamos. No frenaba, no frenaba. No, 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 no doblaba. Entonces a mí le digo, preparate, ahí viene. ¡Vamos cargando! ¡Vamos cargando! ¡Volamos! ¿De verdad? ¡Ay, por qué? ¡Qué limado! ¡Qué limado! ¡Vamos! ¡Caemos arriba! ¡Si te decís al cerebro, apretar freno, todo bien, pero ni aquí en otro camino! ¡La aventura! Y encima cayó, viste, ahí arriba mío, entonces yo me levanto todo rayado. ¡Policía! Y aparte hay que ir a un poli, y si se pasó algo, le digo, disculpame, el faro todo al lado. Se ha quedado mal. Le digo, el faro, ¿dónde está el faro? ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos, es que acabesó! ¡Vamos! Y nos metimos en la ruta y llovía, y había camiones y autos, ¿te acordás? Sí. Estamos en pedo. Sí. Estamos a 35 kilómetros por hora, vivo de mirada. Y decíamos, ah, mira, allá hay un lugar que no sé quién es, que cobró para hacer una casa. Y nos doblamos toda arena. Y ella se tiró de la moto, ya quedó parada, y yo quedé clavada. Y ella es el pecado. ¡Vamos a ver! ¡Ya se tiró antes! ¡Ya se tiró antes! ¡Ya se tiró antes! ¡Ya se tiró antes! ¡Vamos a ver qué dice la gente en Twitter! Porque la gente también quiere participar de esta hermosísima y deliciosa entrevista cruzada que tenemos con Pipo y con Isabel. A través de Twitter, hashtag Morfi, el chifle hermoso que tiene Luis Luque, dice Cami. ¿Cómo se dio cuenta? Un voto para Luis va eso, sí. Bellos, dice, pero gana Luis Luque, perdón, Silvia. Para ahora el dedo, para Luis, ¿eh? Vamos a ver el tercero, a ver. Hashtag Morfi, dice Enzo. ¡Qué gran reportaje cruzado de grandes actores saludos desde San Luis Capital! Este votó en blanco, no dijo nada. Votó en blanco. Hay otro, hay otro. A ver. Ludmi, yo soy todo lo que puedo porque estás vos. Ay, me matan, me matan. Eso debería considerarse un voto para Luis. ¿Para vos? No, ¿para vos qué dijiste? ¿Soy todo lo que puedo porque estás vos? Le dijiste. ¿Uno más? Ah, gracias. Fue una frase tuya. Ya se olvidó. Daniel, mira, la pareja más linda del mundo, Silvia, hermosa y Pipo, crack, total. Hermosísimo. La verdad, el veredicto en este momento, si nos estamos basando, me están llegando los cálculos que van llegando, los cómputos definitivos que indicarían, indicaría 3 a 1 en definitiva. Entonces tenemos que decir que Pipo es el ganador de nuestro visto cruzado. No, no. Pará, pará, pará. Para el público. No, Chino, no. Para él, mi primera vez. Pará, 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 pará. El honorable, pará. Lucia, los cinco los tenés vos, yo sé qué. ¿Los dos que somos los cinco latinos, hermano? Pará, pará, pará. Pará, pará. Yo les voy a explicar, Pipo, Silvia. Explícame despacito. Es la primera entrevista cruzada de Chino de Leonis. Ah, la toda la segunda. Y se le pasó, él está muy ansioso porque yo voy a hacer unas empanadas riquísimas. Tranquilo. Te tengo que preguntar una receta de una buñola de la secca. Se lo preguntaba y fue claro. Buñola de la secca. Ahora le pregunto, ya lo sabía, ahora le pregunto algo de notar. Como no tenía la toda puesta, yo me confundí. Atención, 3 a 1 el público. Por favor. El público, el clamor popular, dice que Pipo está 3 a 1. Ahora, la pregunta es Santiago Giorgini. Sí. Silvia o Pipo. A mano alzada. ¿Quién va por Silvia? Silvia. Ah, mucho más. Mirá, mirá. Esta es tu gente. Chicos, ven a Silvia. ¡Hagamos! Tenemos 4 contra 3, entonces. ¡Coma! Silvia. Ven, la ganadora. Ganaste en la patada, pero el voto de aquí te hizo ganar. Se queda con los 5 pesos. La patada es tuya, gordo. Le damos las espanadas a Pipo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pipo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh! Nos han hecho pasar un momento hermoso, de verdad. Ustedes la pasaron viendo, la pasaron bien. ¡Qué linda! ¡Ah, yo me empecé a despedir! ¿Podemos obligarlos públicamente a que nos inviten a su casa a comer un rato? ¡Por favor! ¡Y al casamiento! ¡Al casamiento lo que hagan! ¡Fiesta, reunión, yo voy! No, no, aparte le decía, yo quería que vengan todos. Sí. ¿Sabes de dicción? No, no sabemos. Bueno, jodas. ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! ¡No te vienes! ¡Contra la mesa!